Otro torneo internacional de pelea Y al parecer S.I.N. se encargará de este No puedo evitar la sensación de que algo siniestro se ocultará detrás de esto Todo esto me resulta tan familiar, debo estar alerta Pelear siempre me resulta tan familiar, es como volver a casa Probablemente porque lo he estado haciendo desde que era un niño El pelear es una forma de comunicación Te puede llevar a entender que tiene un significado más profundo que las palabras Esta vez me estaré enfrentando con muchos peleadores Y espero encontrarme con algunos viejos amigos Interactuar con estos peleadores me guiará en el camino de convertirme en el mejor peleador Este lugar no ha cambiado nada Durante mis viajes me enfrenté contra muchos oponentes formidables Tengo la curiosidad, ¿me habré vuelto más fuerte gracias a ellos? ¡Haduken! ¡Hasta la próxima! ¿Qué estaba pensando? Estaba tan confundido Pero ahora Esto es Este jado Es Siento un gran poder Un poder increíble Mi nombre es Ryu Y el poder máximo va despertado en mí ¡Quieto! Tú vienes con nosotros Bison quiere verte ¿Pero qué carajo? ¡Aaah! 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 Este jado quiere pelear hasta la muerte ¡Y nada podrá detenerme!